Homenaje y condecoración posmorte, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor José Joaquín de Olmedo, al doctor Jorge Zavala Baquerizo. Recibimos en el seno de esta Asamblea Nacional, el señor Javier Zavala Egas hijo del doctor Jorge Zavala Baquerizo y a María Alexandra Zavala, nieta del doctor Jorge Zavala Baquerizo. Gracias. Señora Presidenta, con su autorización vamos a proyectar un video con la semblanza del doctor Jorge Zavala Baquerizo. Jorge Zavala Baquerizo nace en la ciudad de Guayaquil el 13 de mayo de 1922. Fue un jurista y político guayaquileño de gran trascendencia, quien llegó a las más altas magistraturas, tales como vicepresidente de la República y presidente del Congreso Nacional. Dedicó gran parte de su vida a la cátedra en Derecho Penal, Procedimiento Penal y Criminología. De ideología liberal, Zavala inició su carrera pública en 1956. En 1958 fue electo diputado por la misma jurisdicción, concurrió al Congreso y formó parte de la oposición al presidente Camilo Ponce Enríquez. Diez años más tarde fue electo vicepresidente de la República. Asumió el poder con José María Velasco Ibarra. Ambos eran opositores políticos irreconciliables. En su amplia carrera docente, Jorge Zavala fue fundador y primer rector de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, así como fundador y primer director del Instituto Superior de Criminología y Derecho Penal. Dedicó su vida a la investigación de los fenómenos jurídicos. Su mayor premio fue la transmisión de sus conocimientos a la juventud universitaria. Fue miembro de la Sociedad Internacional de Criminología, la Asociación Internacional de Derecho Penal de México, de la Academia Cubana de Derecho Penal, de la Cámara Alta Latinoamericana de Juristas Expertos en Ciencias Penitenciarias, entre otros organismos de Derecho Penal y Derechos Humanos. Si el pueblo se ha manifestado con todo fervor y adhesión a favor del Congreso Nacional, significa que los pronunciamientos de este son los correctos y como tal deben ser respetados por todos los órganos del Estado, inclusive por los de la función ejecutiva, cuyos titulares son los primeros que deben poner el ejemplo y respetar las decisiones del pueblo tomadas y enunciadas a través del Congreso Nacional. El no acatar las resoluciones legislativas es desoír al pueblo y el pueblo es en definitiva el único que decide el futuro de la paz y que nos tengan presentes los candidatos a tirarnos. Jorge Zavala Vaquerizo muere de una afección cardíaca a los 92 años de edad. Gracias. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura al acuerdo. La presidenta, considerando que el 9 de mayo de 2014 falleció el notable ecuatoriano Jorge Enrique Zavala Vaquerizo, jurista y político de significativa trascendencia en la vida nacional, quien desempeñó altos cargos de elección popular y desarrolló una intensa actividad profesional y académica, que en su natal Guayaquil luchó desde su juventud por firmes ideales que albergó y defendió con decisión y entrega, enfocando su atención al estudio del derecho y la investigación jurídica contenida en una importante obra escrita, que entre otros títulos destaca el proceso penal ecuatoriano, delitos contra la propiedad, la victimología, la entrega del cheque sin provisión de fondos, alegatos penales, los delitos contra las personas, el aborto, conocimientos que impartió desde la cátedra en varios centros de educación superior, donde dejó su impronta como docente respetable, con gran sapiencia y rigurosidad intelectual, que es apreciable el trabajo desplegado por el doctor Jorge Zavala Vaquerizo como miembro y directivo de varias organizaciones gremiales y especializadas como el primer congreso nacional de abogados, el colegio de abogados de Guayaquil, la federación nacional de abogados del Ecuador, la sociedad internacional de criminología, la asociación internacional de derecho penal, la academia cubana de derecho penal, las academias de derecho penal y de criminología de México, la cámara alta latinoamericana de juristas expertos en ciencias penitenciarias, donde han sido reconocidas sus amplias capacidades y reducción en el tratamiento, actualización y aplicación de la jurisprudencia, que la actividad política lo llevó a sufrir persecuciones y encarcelamientos en defensa de las causas sociales y los intereses nacionales, logrando proyectar una carrera de servicio y trabajo como consejero provincial del guayas, diputado de la república, vicepresidente constitucional del Ecuador, presidente del congreso nacional y de la comisión de legislación y codificación de la función legislativa, cargos que ejerció con profunda convicción democrática, que es deber de la asamblea nacional resaltar y hacer público el reconocimiento excepcionales ciudadanos que sobresalieron por sus aportes y permanente disposición de servicio en beneficio de la comunidad, quien ejercicio de sus atribuciones acuerda exaltar la destacada trayectoria del doctor Jorge Enrique Zavala Baquerizo y rendirle un justo homenaje póstumo con el que se evoca su relevante labor como jurista, docente y político, enriquecedor legado que motive el imperecedero respeto, gratitud y admiración del pueblo ecuatoriano. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor José Joaquín de Olmedo, que será entregada a su hijo, doctor Javier Zavala Egas, junto al presente acuerdo legislativo en acto solemne programado para el efecto. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Vale simplemente recordar en el seno del pleno de la Asamblea Nacional que a más de todos los legados que nos dejó el doctor Jorge Zavala Baquerizo, decirles que en diciembre de 1987 fue el doctor Jorge Zavala Baquerizo que firmó el contrato con Osvaldo Guayasamín para dejar el legado histórico y simbólico que tiene esta Asamblea Nacional que es justamente el mural de Guayasamín. Convocamos a este estrado doctor Javier Zavala Egas y a María Alexandra Zavala, hijo y nieta del expresidente del Congreso Nacional, Jorge Zavala Baquerizo. Gracias. Señora presidenta, con su autorización también se va a hacer la entrega de la bandera del Ecuador en atención a que el velorio se realizó en la ciudad de Guayaquil y en el caso del ingeniero Raúl Bacacarbo, como el velorio fue en la ciudad de Quito, ya se hizo la entrega. Gracias. 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 Señora presidenta, con su autorización tenemos la intervención del doctor Javier Zavala Egas en representación de la familia del doctor Jorge Enrique Zavala Baquerizo. Distinguida señora presidenta de la Asamblea Nacional, distinguidas señoras vicepresidentas, señores asambleístas todos. Tomo la palabra simplemente para expresarles con profunda gratitud el sentido gracias de la familia, el sentido gracias por reconocer la trayectoria política pública para nosotros personal del doctor Jorge Zavala Baquerizo. Estoy seguro que en la eternidad observa y recibe con profundo orgullo, con profunda gratitud, este reconocimiento y esta presea que surge del centro democrático realmente del país. no es la ocasión para hacer un discurso formal ni más largo, lo que sí les digo es profundamente gracias. Gracias en lo personal y gracias en lo familiar. Gracias gracias. Gracias. Gracias.